El objetivo de esta campaña es que el hospital de clínica, como hospital universitario, se acerque a la comunidad, a toda la sociedad, para aquellas mujeres que no tienen posibilidades de ir a consultar a un médico y de esta manera poder hacer prevención. Porque, bien dijo usted, se diagnostican 22.000 casos por año, pero es un cáncer que lleva 6.000 muertes por año. Está recomendado ya mundialmente que la primera mamografía se debe ser a partir de los 40 años. Pero, por supuesto, acá hay un pequeño gris, que es aquellas mujeres que han tenido algún antecedente hereditario de cáncer de mama, con lo cual esas mujeres tienen que empezar a estudiarse en forma más temprana y habitualmente son 10 años del diagnóstico de su familiar. O sea, si el familiar tuvo un cáncer de mama a los 40, esa mujer se tiene que empezar a estudiar a los 30. No todos los nódulos son buenos ni todos los nódulos son malos. Por supuesto, hay nódulos benignos del cáncer de mama, que por supuesto hay que controlarlos, pero tiene un tratamiento mucho menos agresivo que el cáncer. Y lo que le enseñamos acá también a los pacientes, justamente, es a consultar en forma precoz y a no tener miedo. Porque hoy, afortunadamente, el cáncer de mama, a diferencia de años atrás, tiene muy buena evolución y muy buen tratamiento. Y tiene un porcentaje de curación altísimo. Cuanto más rápido consulten a una mujer, más posibilidad de curarse tiene. Así que es muy importante la consulta precoz. El hospital es público y recibe población abierta. El tiempo que pasa entre el tratamiento del cáncer y la reconstrucción va de cero a infinito. Es decir, uno puede reconstruirse en el momento o puede ser reconstruida años después. Obviamente, los métodos son diferentes, pero las posibilidades son absolutamente posibles. Entonces, el daño psicológico es absolutamente determinante. Y esto ha cambiado mucho porque hay una ley que permite y obliga a que la población pueda acceder a este tratamiento.